Música Multitudes, viejorean su nombre Porque es, el príncipe del Santiago Principito del Canipaco Y la orquesta, la resistencia folclorica Aztec de América, la más más Hace ya tres años, te fuiste de casa Dejándome sola Con mis pobres hijos Hace ya tres años, te fuiste de casa Dejándome sola Con mis pobres hijos Mis hijos me gustan Dime, madrecita ¿Dónde está mi padre? Dímelo, por favor Ni una llamada Ni un mensaje Menos una carta Para hacerse de ti Hace ya tres años, te fuiste de casa Dejándome sola, con mis pobres hijos Hace ya tres años, te fuiste de casa Dejándome sola, con mis pobres hijos Mis hijos me gustan Dime, madrecita ¿Dónde está mi padre? Dímelo, por favor Ni una llamada Ni un mensaje Menos una carta Para hacerse de ti Y ahí está bailando Ya no lloraré por tu querer Ya no lloraré por tu amor Mis hijos creyeron Ahora ya tan grande Ya no lloraré por tu querer Ya no sufriré por tu amor Mis hijos creyeron Ahora ya tan grande Félix Mesa Y esposa Benita Y sus engreídos Sayuri Genji Y Natsumi Mesa En la capital de Lima Siempre Con la garantía total De Festival Huenca Mis hijos creyeron Fuebete Fuebete mami Fuebete 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 Gracias.